¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Diego y Preto y estamos en un vídeo, es una auténtica locura porque, atentos, en lo que va de año, se han lanzado más de 6.000 juegos en la plataforma de Steam y para que os sorprenda más este dato, es la misma cantidad de juegos de títulos que se estrenaron entre 2005 y 2015 así que imaginaros la barbaridad de la que estamos hablando Ha sido el conocido analista Daniel Hamad, del grupo Nico Partners, quien ha anunciado a través de Twitter una serie de interesantes datos sobre el número de videojuegos que han salido a la venta en lo que va de 2017 a través de Steam Según explica, se han puesto a disposición de los aficionados más de 6.000 nuevos títulos en lo que va de año 6.000 nuevos videojuegos en lo que va del año en la plataforma digital de Valve Una cifra netamente superior a los 4.200 títulos que se estrenaron en el año anterior y que se debe fundamentalmente a la puesta en marcha de Steam Direct que reemplazó a Steam Greenlight este mismo año La cifra de videojuegos lanzados a lo largo de 2017 todavía irá en aumento lógicamente ya que todavía queda medio mes de noviembre y el completo de diciembre y resulta llamativo que es un bagaje de estrenos casi tan amplio como el de la totalidad de los productos que se lanzaron entre 2005 y 2015 llama muchísimo la atención y yo no sé si estaremos haciendo bien las cosas o las estaremos haciendo mal pero bajo mi punto de vista cantidad no significa calidad así que yo creo que se lo deberían hacer mirar porque hay muchos juegos basura en Steam que ya sabéis para lo que sirven ¿no? así que muchas gracias a todos por estar ahí like y favoritos y nos vemos en la siguiente hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!